Finamex en el año dos mil dejó de operar en viva voz en el mercado de valores y comenzó a hacerlo a través de medios electrónicos, siendo pionera en dar acceso a los clientes a operar en tiempo real a través de sus propios medios electrónicos. Finamex, casa de bolsa. Finamex innovó el manejo de instrumentos financieros, haciéndola experta en mercados financieros altamente suficientes. Finamex, casa de bolsa. Dando a sus clientes la oportunidad de obtener mejores rendimientos e incrementar su patrimonio aprovechando esta experiencia. Cuarenta años de experiencia. Finamex, casa de bolsa. Nuestra experiencia abarca no solo los mercados de dinero y capitales, sino incluimos derivados y cambios. Cuarenta años de experiencia. Finamex, casa de bolsa. Nuestra trayectoria nos distingue con los más altos estándares de calidad en el sector bursátil. Cuarenta años de experiencia. Finamex, casa de bolsa. En Finamex creemos en la educación y la planeación financiera como los cimientos para lograr sus metas personales. Finamex, casa de bolsa. Cuarenta años de experiencia. Finamex actualmente administra más de doce mil millones de pesos de sus clientes y opera a diario más de mil millones de pesos en la bolsa mexicana de valores, que equivalen al cinco por ciento del total operado en el mercado. Cuarenta años de experiencia. Finamex, casa de bolsa.